Nos quedamos cortitos Nos quedamos cortitos, el portero le dio la jugada Y un portero con extremidades largas, un portero alto Pudo tirarse fácilmente y obstruir este balón que iba directamente hacia la portería Y anotar gol, el segundo gol para Puerto Rico, no lo pudimos cantar Pero buenísima Puerto Rico con esa jugada Y nos quedamos con las ganas, el portero sacó un balón milagroso Porque el remate de Strain fue seco y abajo a ras de piso Y el portero que es bastante espigado con sus piernas sacó ese balón de gol Juan y Coco otra vez, esta vez por arriba Ahí va el cholazo, pero dominan en estatura a los de San Vicente Se mantiene en juego aquí con Robles Está Strain, se le lleva a San Vicente, trata de cortar a Álvaro Betancourt En el medio van a ver la gestión de parte de Michael Fernández Pero se fueron por la derecha, el ataque de derecha En el uno contra uno el gambeteo, van por el medio, más a la comunicación Una oportunidad que pierde San Vicente, tratando de atacar por el medio Pero el número 12 del equipo de San Vicente, Slater, llegó later Llegó tarde Ahí va Puerto Rico, se van por el medio Puerto Rico está en ritmo Bonito el toque de Jackie Marrero Interceptan las piernas largas de San Vicente En un toque por el medio Y ahorita en ese intento de goles, sé por poco Lo lindo que se ven esos goles cuando son al ras los pases Y entras en barriga, ahí está Primer cambio para el conjunto de Puerto Rico En este caso entra el jugador número 6 Ray Nugget Y sale el jugador número 19 Félix Johnson Se espera velocidad Habrá que ver si es un jugador de características similares Este Nugget Número 6 Y ver la colocación A ver si hay algún ajuste táctico Si es posición por posición O si hay una reubicación De posiciones Ya sea movilizando a Jackie A ese sector Y metiéndolo por el medio Y que ya mismo les indicamos Donde se posicionará este jugador Cuando vemos al número 4 Javin Tristin Un jugador que ha estado bien atento En esa zona central Le ha hecho mucho daño a Puerto Rico Porque prácticamente les ha cortado Toda la jugada Está lastimado E hicieron la señal de cambio Así que será sustituido Este jugador En este caso sería el último cambio Por el conjunto de San Vicente Y Granadilla Y por eso hay más que usted ve Que muchas veces los dirigentes Realizan solamente dos cambios Dos sustituciones Y usted dice Porque no adentro un tercero Necesitan piernas frescas Y es que a veces hay que guardar Esa tercera sustitución Para casos de emergencia como este Que se te lastime un jugador O un calambre Y no tengas ya sustituciones Y te vayas a quedar con uno o menos Pero aquí se va Este es el tercero Y para Puerto Rico Fíjate entra Ray Nogin Es el hermano de Cooper Nogin El que marcó el gol Que es defensa central Este Ray Nogin Es jugador de perfil ofensivo delantero Originalmente se perfilaba Como abridor Como titular en el juego A última hora una modificación Pero se convierte en la primera sustitución Y ya está el ajuste Ray Nogin se coloca En la banda derecha Luego Lo que hace Es que propice el cambio de Voscur A la banda izquierda Así que ahí tenemos El ajuste Y se realiza la jugada Del juego limpio Tiene el esférico San Vicente y la Granadinas Minuto 67 Así que con 3 Hombres frescos San Vicente 1 Puerto Rico A Puerto Rico le quedan 2 sustituciones Ninguna San Vicente San Vicente amenazando Despejando Puerto Rico Ahí está Voscur Dennis Voscur Conectando Con Jackie Marrero Que ha corrido muy bien Toda la cancha Ha estado muy creativo Largo el pase Cruzando hacia la derecha Se fueron ahí en diagonal Con Conectando con Betancourt Despeja San Vicente La bola rozando esa banda Se queda adentro Reacciona Matt Sanchez Y ahora sí Tienen saque de meta En San Vicente Balón a las gradas Bueno y hay una aclaración Acá nos informa El departamento técnico Que en cuanto a las amarillas De Puerto Rico Una de las amarillas Es para Cooper Nugent El número 2 La otra amarilla En lugar del número 3 Es el número 8 Es decir que en lugar De ser Montesino Es Betancourt O sea que Betancourt Y Cooper Nugent Son los dos que están amonestados Así que eso modifica Un poco la táctica En el sentido que no son Necesariamente los dos centrales Cambia el perfil Sí cambia el perfil Aunque se mantiene En la línea central En términos Y es un jugador De medio campo Que está jugando En el centro de la cancha Un jugador defensivo Pues Real Involucra Pues que uno de los centrales Tenga más Esa opción De jugar más fuerte Por eso hemos visto A un Montesino Entrando con más fuerza Y ahí tenemos El cambio Forzado Del conjunto de San Vicente Y la Granadina Entra el número 5 Joseph Douglas Y sale El número 4 Javin Tristin Así que gracias a cada Estad técnico Y la producción Por la aclaración Que es Álvaro Betancourt El amonestado Junto a Cooper Nugent Pero Álvaro se ha visto Jugando Con mucha agresividad Como si No se acordara Que le sacaron Una cartulina amarilla Así mismo es Nosotros entendíamos Que era El jugador Número 3 Piqui En este caso El jugador 8 Betancourt Lo hemos visto Continuando Hacer Todas las jugadas De igual manera Así que Él parece Que no está preocupado Por esa Amonestación Puerto Rico Atrasando balón Ahí está Cooper Nugent Junto al Número 3 De Puerto Rico Alberto Piqui Montesino Con Matthew Sánchez El portero Y entiendo Que En este momento Del partido Es la hora Que Puerto Rico Tiene que apretar Y buscar el resultado positivo La hora de Gustito Holson A ver si nos dan El Gustito Con Rick Strain Mirando hacia El perfil De gol Por poco Nos damos El Gustito Aunque siempre Tenemos los Gustitos De Holson Que les presentó Este cañonazo De Rick Strain En combinación Con Jackie Marrero Puerto Rico Amenazando Tocando las puertas Al minuto 70 Minuto 70 Creo que debemos Ya comenzar A solicitar Ese gol Debería ser El gol Del jugador Del Stain Un jugador Que ha tirado Muchos Tiros Hacia la portería No con finales felices Pero yo creo que Debería ser El primer El segundo gol De Puerto Rico Primer gol De esta segunda mitad Y amarilla El número 11 Solomon Le desplazó Completamente Al jugador Boricua Minuto 71 Aproximadamente Continúa el empate 1 a 1 Y si Rick Strain Ha estado continuamente Buscando ese gol Cuando tenemos a Boscur Que se puede ir En la individual Boscur Llegando ahí Gira Boscur Gira Boscur Gira Boscur Y por poco Sorprende Boscur Quizás está El portero Más pendiente Al red stream Boscur Dio el pivot Buen intento Para Boscur Christopher La despeja Y sin temor A equivocarme El mejor De San Vicente Tira Granadina Ahora muy bonito Segunda mitad Se llama el portero Se llama Lemus Christopher Ha salvado Dos claras de gol Y buena gestión De Boscur En esa jugada Se pivoteó muy bien Y sorprendió Muchos esperaban El centro Él se fue A la arquería En buena gestión De Gustito Holson Puerto Rico Ahí está con Robles Hacia el medio Con Michael Fernández Un poco de confusión Ahí en la comunicación A la izquierda Alante Pero metió Un pase perfecto A Betancur En la izquierda La gestión Del equipo De San Vicente En el minuto 71 El número 8 Álvaro Betancur Están ahí En el cajón Del pánico Despejando Nacir Por el medio La barrida De Michael Fernández Para la intercepción Está ya llegando Puerto Rico Le están corriendo Tanto Cooper Como Montesino Se complica Juan Coca Por el medio Hay peligro Hay peligro Matt Sánchez De espaldas Prácticamente despejó Con la suerte Del jugador De San Vicente No se percató Para rematar Y Matthew Sánchez Con dos despejes En una lista jugada Evita la ventaja Para San Vicente Y viene la contra Ahí viene la contra Por la derecha Va a haber saque De banda Para Puerto Rico Inmenso Un jugador Un jugador Que hay que estar Bien atento Y atento al córner De Jackie Marrero Vamos a ver A saltar Se ha dicho Muchachos No pudo ser Segundo intento En cabezazo Salta Cooper La bola está suelta Despejan al lado Hay peligro Finalmente San Vicente Sacando el balón Del área del peligro La llevan al medio campo Disputan Ahí estaba Robles Buena gestión de Robles Robles poniendo presión Finalmente ahí está Juan Icoca Está también Llegando Michael Fernández Que está en todas Michael Montesino Puerto Rico Infracción en la jugada Parando el balón En una contra larguísima En el piso Está Betancourt De Puerto Rico En el minuto 73 Nuevamente vemos a Betancourt Haciéndose Una barrida Jugador que tiene una amarilla Y Cooper Que fue el del gol En el primer tiempo Para Puerto Rico Estuvo ahí En el primer contacto De Cholazo Cooper Nugent Su hermano Ray Nugent Ya está en cancha Que es el número 6 Salió Félix Dawson Para Puerto Rico Mete en velocidad De banda derecha Es el Ray Nugent Precisamente Se la quita Defensa del equipo De San Vicente Controla en el medio Se van ahí con llaveras Con Nassil Con el 7 Se van más adelante Adelantando Con el 12 Que fue el que intentó Para la gol ahorita Slater Que por poco Le da el número 2 A San Vicente Buena gestión Del portero Que gran pase Y ahí va Sale el portero Y la barrida Del portero Christopher evita Otra vez El ataque El amenaza Es el peligro De Puerto Rico Buena para Christopher Ser el portero De San Vicente Buenísima Christopher Lemus Concido con Edwin El mejor ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Para Puerto Rico! ¡Gol! 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 Le dijo al portero ¡Guarda me su ahí! Golazo de Puerto Rico Merecido Para el ariete De este equipo Un cambio De juego Fantástico El cabezazo De Boscourt Dejándose La servida Strane Y Strane Con un remate De nuevo Miren el cambio De Jackie Marrero Centro medido Boscourt se eleva Le pone el cabezazo El pase a Strane Y Strane Le empuja al fondo de la malla 2 a 1 Puerto Rico Resultado Este es el resultado que Tanto estaban anhelando Los boricuas y que gran manera de celebrarlo De parte de Strain Oye lo curioso Sol y Edwin Ahí Strain está fuera de balance con la pierna izquierda levantada Se está cayendo de derecha Normalmente tú lo que haces es que hagas la bola de izquierda a derecha Y lo que hizo fue lograr fuera de balance Empujarla hacia la izquierda O sea hacia la derecha del portero Tremendo remate Más baña que fuerza Así mismo es, él lo estaba buscando Desde que comienza el partido Ahí lo tuvo Yo creo que espectacular de parte del conjunto de Puerto Rico Comienza la jugada nuevamente Con Joseph Marrero con un centro El jugador número 7 De Puerto Rico Acomoda el balón Y ahí estaba rematando el balón hacia la portería Nuestro jugador número 9 Strain Así que en las estadísticas aparece el gol de Strain Aparece la asistencia de Boscur pero aunque no aparece El crédito a quien inicia todo Con centro de Hollywood De Jackie Marrero Ahí está disputando en la jugada precisamente Puerto Rico de banda derecha La infracción va en contra de Puerto Rico Juan Icoca el jugador protagonista en la jugada Bola de San Vicente Estamos arriba 2 a 1 cuando estamos ya en los últimos 15 minutos de partido Ahí está el agarrón claro de parte del exjugador de Puerto Rico Mucha física ha habido en esa banda Así que no dudes que debe haber otra infracción durante esa área Domina Cooper Nugent en la defensa La lleva al medio campo Puerto Rico ataca por la izquierda Están inspirados los muchachos Entran en confianza Boscur Ahí va Dennis Boscur La lleva al medio Boscur hace la barrida para mantenerla en juego Infracción Y la bola va A manos Y a piernas De los verdes y amarillos Y ha sido bien positivo ese cambio para De Puerto Rico Quizás Nugent No ha aportado mucho realmente Pero al haber puesto a Boscur En la banda izquierda Le ha dado Mucho caudal ofensivo A la que equipo puertorriqueño Y le ha abierto el campo por completo Siempre las bandas están abiertas para Puerto Rico Y ahí De ahí han surgido Buenas opciones de gol Juan Icoca con Jackie Marrero Por interceptan Y precisamente Cuando Puerto Rico derrotó aquí hace semana y media A Granadas Con las selecciones adultas En aquel premundial Cuando viene el ataque Ahí nuevamente de Puerto Rico Llegando a Red Strain En la zona de peligro En aquel juego De la selección adulta Precisamente La formación de delantera De ataque Tenía a Jackie Marrero Por la derecha Tenía a Boscur Por la izquierda Y a Héctor Pito Ramos Por el medio Que en este caso Quien juega la posición de Pito Es Red Strain Y fíjate que cuando se hace Como acaba de indicar Edwin El cambio en formación Jackie Hace el centro En la derecha Boscur Cabecea por la izquierda Y llega al medio A Strain Sí, totalmente Coincido Ahora tenemos otro centro Otro tiro de esquina Peligroso para Puerto Rico Ahí va el córner A chulear los muchachos Dominando bien arriba Nasir Macbeth Del equipo De San Vicente Disputa en el piso Va corriendo Macbeth El del pelo rubio Por la derecha Con él iba a hacer el pase Pero la entregan A Puerto Rico Robles estaba solito Se confundió Despeja a Matthew Sánchez La lleva al medio campo Quien controla allí Michael Fernández Y salió de oro Puerto Rico En esa jugada Sí, definitivamente La votó La entregó San Vicente Se confundieron En la banda Cae Puerto Rico Pero la bola está en juego No hay infracción Y en el pase largo Cruzando el territorio ofensivo Puerto Rico No pudo interceptar Está llegando Juan Coca Está mirando el portero Se va con Matthew Ahí está Sánchez Al toque Devuelve a Coca Y qué bien Sánchez Ahí Ahí está disputando Está ahí Cooper Choque de espaldas Y es un momento crucial Del juego Puerto Rico Tiene que manejar Los tiempos Tiene que ser inteligente No renunciar al ataque Pero sí Ser cuidadoso Cuidar el balón Cuando yo veo A los delanteros Ya de San Vicente Y la Granadina Que físicamente Han parado un poco Han bajado de revoluciones Pero aún así Tienen esa explosividad Que en cualquier Contraataque Pudieran Vacunar a Puerto Rico Pero Puerto Rico Siendo mucho mejor En estos últimos 10 minutos del juego Precisamente llevándola Ahí cerca del área Pero como dice Edwin Exacto Con cautela Pero sin renunciar Al instinto ofensivo Y sobre todo Cuando tienes un Jackie Marrero Por ahí Que está loco Por marcar su gol también Y que ha tenido Un gran juego Ha tenido un gran juego Y el equipo de San Vicente Lo reconoce Y una vez Joe Se tiene el balón Tres jugadores Se le van encima Ellos ya sí Han reconocido Quienes son los jugadores Que le pueden dar Candela Y han puesto A sus defensas A marcarlo Finalmente Coquito Martínez Director técnico De Puerto Rico Sí Jackie Tiene un juegazo Jackie se merece un gol Vamos Jackie se merece el gol Y JetBlue Presente este ataque De San Vicente Están llegando al área Cuidado que está el empate Cuidado que está el empate San Vicente llega No hay offside Y San Vicente Al minuto 80 Nada más y nada menos Que Mr. Anderson Que ha sido una pesadilla Para Puerto Rico Llegó Anderson Goal 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 Para San Vicente Y JetBlue Les dice Que Mr. Anderson Le empata Y le dice al portero De Puerto Rico Guárdame eso ahí Nuevamente Le ceden la oportunidad Al delantero De Puerto Rico Un delantero Solo con un tiro Y Ahí lo tenemos No fue posición adelantada El jugador vino de atrás El jugador de Puerto Rico Se queda Parado Así que Nos hacen como dice Nuestro compañero aquí Héctor Guárdame eso ahí Y ahí lo tenemos Empatado el juego El minuto 80 Por el conjunto de San Vicente Y es una constante Ya está en la estadística En el minuto 8 Fue el primer gol Y al minuto 12 Respondió San Vicente Y la Granadina Ahora Un gol en el minuto 75 De Puerto Rico Y en el 80 Gol de San Vicente Y la Granadina Apenas 4 o 5 minutos De diferencia Entre gol y gol Desajuste defensivo Completamente Dejaron A Alexander Solo Completamente Solo Libre de marca Él Castigó Con una buena acción Ofensiva Sabemos de su calidad Técnica Cuando vemos El contragolpe Que dirige Boscur Desde la banda izquierda Dennis Boscur Peligroso Puede ejecutar Puede centrar Dennis Boscur Por la izquierda Ahí está Complicado el portero Pero se va por arriba Y la verdad Que ese empate Ahí de Anderson Nos ha dejado Como cuando usted Compró un mantecado Y llega a la casa Y se le derritió La barquilla Sexto corner Para el conjunto De Puerto Rico Nuevamente Joseph Marrero Al balón Vamos a corner Pero queda juego Queda juego Hay oportunidad Y Puerto Rico Ha tenido mucha oportunidad Táctica fija Ya mismo Quizás tenga nuevamente Un gol desde esa área Lago ese corner Están complicados ahí San Vicente dominando Y vamos a A reconocer ahí Que San Vicente Tiene a Anderson Otra vez ahí al frente Esperando la posición Adelantada Puerto Rico La aprovecha Para despejar Disputan ahí Fracción Que favorece a Puerto Rico En el minuto 82 Estamos empate A 22 A 2 2 a 2 Tarjeta amarilla Para el jugador De San Vicente El número 4 Un gol cada uno En cada mitad Cooper y Solomon En la primera Cooper de Puerto Rico Solomon de San Vicente Strain y Anderson De Puerto Rico Strain Anderson de San Vicente En esta segunda mitad Es el juego 2 a 2 Al minuto 83 Michael Fernández Iniciando la gestión ofensiva Se va por la derecha Puerto Rico A botarse ese golpe Ahí cae Michael Fernández Al piso Infracción Puerto Rico Tiene ese tiro libre Ahí con esa falta Si Tiro libre Pensaba que era saque de banda Pero es tiro libre Pero no hubo falta Y volvió la lluvia Aquí el Juan Ramón Lubriel Y el viento Acompañada de viento Esto pudiera ser factor En lo que resta De este primer Juego inaugural Pero olímpico Primera ronda Del Caribe Veremos como Lo cobra Jackie Marrero El tiro libre Jackie Marrero Estaban las defensas Habían ahí Son 11 Habían como 12 De San Vicente Ahí parecían 12 Bajan todos Héctor Bajan todos A defender Solamente dejan uno afuera A diferencia de Puerto Rico Ellos Si bajan todos A defender su portería Cosa que Puerto Rico Debe hacer En el momento Que tiene La jugada abajo Las jugadas abajo Se ven muchas medias amarillas Y cuando es por arriba Saltan muchísimo Y son grandes Y Puerto Rico Se va Con Michael Fernández Va el pase largo Bueno Pero demasiado largo Ahí no se le llegaba Perdemos posición De balón En el minuto 84 Minuto 84 La lluvia Comenzó nuevamente Se pone un poco Más nublada La vista Jugando en el terreno Y Arrecia La lluvia Mucho más fuerte Que anteriormente Que estaba yo aviznando Pero ahora sí Está cayendo fuerte Sobre Bayamón Aquí en el estadio Juan Ramón Lubriel De ahí fuera de juego Para San Vicente Y la Granadina Quedan cinco minutos más Lo que añada El oficial Dwight Royal Así que Offside Para el equipo De San Vicente Un ten over Pierde en posesión Puerto Rico Con Matt Sánchez Su portero En el saque de meta La cruza de media cancha Controla en Aéreo San Vicente Al toque la llevan A su territorio ofensivo Puerto Rico Al toque Y empiezan a jugar Pimpón Ahí están arriba Con Juan y Coca Luchando De banda derecha Controla Puerto Rico Robles Jackie Está Jackie Marrero Se conecta con Juan y Coca Hay pulmones Hay pulmones Minuto 85 Puerto Rico Vamos a buscar Esa ventaja Para la victoria En estos últimos minutos Del partido La van a cruzar Mirando allá Robles por el sector izquierdo La atrasan Empiezan a llegar ahí Las defensas al frente En territorio ofensivo No estas defensas Ahí tienen por ejemplo Ese que está con el número 3 Defensa Alberto Montesino Poniendo presión Puerto Rico Todos al frente Bolazo atrás Y cae ahí Precisamente Alberto Montesino Al piso Segundo cambio Por el conjunto De Puerto Rico Sale El jugador Número 7 Dennis Boscur Y entra Al terreno De juego El jugador Número 20 Joseph Acevedo Un jugador Joseph Acevedo Bien rápido Bien explosivo Precisamente Lo que necesita Puerto Rico En estos momentos Para terminar Con la mayor fuerza Posible Y que tiene Un gran olfato De gol Este Joseph Acevedo Esperamos Que le rinda frutos A la escuadra boricua Así que Del total Máxima De 6 sustituciones 3 y 3 De cada bando Van 5 3 de San Vicente 2 de Puerto Rico Así mismo Es Solamente Un cambio Le queda Puerto Rico Al minuto 86 Centro de Robles Pero no llegaba Red Strain Ahí tampoco Por la derecha El ataque De Puerto Rico Ya teniendo presencia Ahí también El número 20 Joseph Acevedo Puerto Rico cortando Vamos a generar Hay dos ahí Del equipo de San Vicente La barrida que resta Y le quita Posición de balón Estaban ahí En el cajón del pánico Prefiere el defensa Llevársela Que dejarle la patada Al portero Y Puerto Rico Tiene saque de banda En el minuto 87 Y fantástico De Red Strain Esa presión Acompañando a la jugada Esa presión Que le realizó En segunda instancia Al central Produjo ese saque De banda Y ya Puerto Rico Adelantó sus líneas Y no solamente Adelantó sus líneas Sino está atacando Buscando el resultado positivo Buscando los tres puntos Cuando tenemos el remate De Jackie Que se va por encima Del travesaño Jackie tiene hambre Ha sido protagonista En el partido Quiere su gol Y qué mejor momento Que en el clutch En el momento decisivo Último cambio Por el conjunto de Puerto Rico Al minuto 87 Sale El jugador número 3 Alberto Montesino Y entra Al terreno de juego El número 15 Javier De La Rosa Completados entonces Las seis sustituciones Tres y tres Para cada conjunto Ya restando Dos minutos Para los 90 Más los que se añadan Que por lo menos Anticipamos que añadan Unos tres minutos Eso es un mundo Y con un juego empatado Parecen 15 Un juego empatado Le daría un punto A cada equipo Con una desventaja Puerto Rico Por ser local Ataque ahí Sin posición adelantada Aparentemente Matheus Sánchez Con la espalda Despeja San Vicente No pudo aprovechar No había un segundo hombre San Vicente Para el remate Afortunadamente Puerto Rico Atacando De La Rosa El número 15 Al número 20 Que lo es Acevedo Los dos sustitutos Tocando balón En esta jugada Al medio campo San Vicente Controlando Pase largo Identificando allá Tres contra uno El cabezazo De La Rosa Para despejar Ese fue Robles El 12 Robles La lleva al medio campo Pero no hay de Puerto Rico Lo que está Es Nacir Macbeth La lleva al medio Rápido sale ahí Cooper También sale Rey Su hermano Los dos Cooper Estaban en esa jugada Cooper Y Rey Y la jugada anterior De Matt Sánchez Salvadora Cuando ahí vemos Al oficial Indicando Que se van a añadir Tres minutos En este partido Así que Llegaremos Al minuto 93 De este juego Puerto Rico Obligado A conseguir la victoria San Vicente Y La Granadina Están bien Pero entiendo Que Puerto Rico Necesita El triunfo En este duelo Jugamos hasta el minuto 84 Añadieron 4 minutos De juego Así que nos queda Exactamente Los segundos Para los 94 Más Intensos Decisivos Estos 4 minutos Aquí en el Juan Ramón Lubriel San Vicente Poniendo presión Puerto Rico Ahí está De La Rosa Ahí está San Vicente Despeja rápidamente Michael Fernández Defensa Con tensión En el área Despejando A infracción El árbitro El árbitro La canta A favor Del equipo De San Vicente Entiendo Que los dos Se aguantaron Camisa Por ser En el área Pequeña El árbitro Se la da Al equipo De San Vicente Jugada peligrosa Para Puerto Rico Una jugada Bastante cerca Y ahí vemos Nuevamente Que está El jugador Número 7 Nacir Si que de mucho Peligro Ese tiro Libre Una distancia Bastante corta Unos 19 metros 20 metros Que le tocará Cobrar Al Asiño Solomon Que ya Está en la cuenta Goleadora Cuando ya Nos aproximamos El minuto 91 Del duelo Barrera de 4 Por el conjunto De Puerto Rico A la expectativa Mathew Sánchez El cañonazo Mathew Sánchez Desvía Espectacular La volada Que acaba De tomar Mathew Sánchez A mano cambiada Sacó el balón Se mantiene El empate Y ese tenía Etiqueta De gol Ahí vemos La repetición Del tiro Espectacular Por el portero De Puerto Rico Mathew Sánchez Salva a Puerto Rico De añadirle Un gol más Al partido Y hay corner La bola al área La lucha La disputan Por el área Por el aire Despejando Puerto Rico Controladora San Vicente Vienen por el piso Muchos rojos Y azules Ahí Puerto Rico Buscando un escape Una corrida Un contraataque Se van ahí Con Acevedo Con piernas frescas Pero está dominando En el Zil Macbeth Barrida de Acevedo Infracción En la jugada Joseph Acevedo El número 20 Uno de los sustitutos De Puerto Rico Junto a De La Rosa Y John Robles Y ahora San Vicente y la Granadina Se toma su tiempo Ellos no tienen prisa Largo El tiro libre Llegando allá Justo al área Está el cabezazo Presencia defensiva De Puerto Rico El despeje Llevanlo a la media cancha Por ahí está Jackie Marrero Contra los gigantes Jackie Se lo lleva San Vicente Cierra allá Puerto Rico Y hay saque De banda Para los boricuas Matius Sánchez Nos mantiene Empate Con gran atajada En el minuto 91 En tiro libre De peligro Puerto Rico Con oportunidad En estos últimos Dos minutos En su territorio ofensivo Están en cancha De San Vicente Otro saque De banda más A la expectativa San Vicente En la defensa Ahí Silbato Infracción En la jugada La llovizna Va y viene Aquí en el Lubriere Jugador de San Vicente Al piso Estarán consumiendo minutos Ya Se acabó el partido Ya Así que en el minuto 93 El oficial Acaba el duelo Antes de los Cuatro minutos Señalado Minuto y medio Antes Así lo entiende El árbitro Finalizado El partido Uno a dos Queda empatado El juego Un punto Para cada Equipo Próximo partido Sábado 27 San Vicente Versus Trinidad y Tobago Lunes 29 A las 8 De la noche Puerto Rico Versus Trinidad y Tobago Inicialmente Tú dijiste que Había llegado Tres minutos No había sido Que en efecto Habían sido Tres minutos Había habido Alguna confusión Levantaron el tablero Con cuatro Héctor En este caso O sea que El principal El árbitro El referí principal Hizo seña de tres Señaló tres minutos Que lo pudimos captar En cámara Sin embargo El cuarto árbitro Eh Añade cuatro En este caso Bueno pues Finaliza el partido Entonces Ante la confusión De un minuto más Un minuto menos Una pena Porque Puerto Rico Tenía posesión de bola Y en un minuto Usted puede hacer maravillas Pero Hay que destacar Que igualmente Pudimos haber perdido Tres a dos Si no es por Matius Sánchez Que despejó Ese tiro libre Fulminante Sol Mirizarri Edwin Feliciano De resistencia deportiva Este que le sale Héctor Vázquez Muñiz La gran producción acá Con el director Joan Sánchez Igualmente La Federación de Fútbol De Puerto Rico Con la producción Gracias por la atención Amigos cibernautas Amigos deportistas De todo el mundo En la internet Score final Lo ven ahí Puerto Rico Y San Vicente Dos a dos Los cuatro goles Uno y uno En la primera mitad Uno y uno En la segunda Nos vamos El sábado Juegan San Vicente Contra Trinidad Tobago Puerto Rico Regresa el lunes Gracias Y buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.